En Adelsi lo que hemos intentado es diseñar un sencillo equipo que lo único que hace es simular una mano presionando un respirador manual. Surgió la idea de crear un respirador artificial de bajo coste que se pudiera producir en corto plazo de tiempo y en muchas cantidades. Un aspecto a destacar de este respirador y debido al contagio de este virus es que queremos separar al enfermo de la persona que le atiende y es por eso que hemos decidido que la completa funcionalidad del respirador Adelsis Vida pueda ser controlada a distancia por un mando con cable. Una persona va a ser capaz de controlar con este mando a varios respiradores al mismo tiempo. Se trata de un equipo sencillo, de bajo coste, no invasivo, de emergencia, capaz de mantener a personas con vida, por ejemplo, en salas de espera, hospitales de campaña o residencia de ancianos. Y no hace falta ir a buscarlo a China. La empresa Adelsis Senajofrin de Toledo es capaz de producir mil unidades diarias. Repito, mil unidades diarias. Si el aparato supera los últimos test en el Hospital de Parapléjicos de Toledo con pacientes en los próximos días, será posible distribuir miles de estos equipos por todo el sistema sanitario español en muy poco plazo de tiempo. Ayúdenos a compartir esta esperanza porque lo vamos a conseguir seguro. ¡Gracias!